Yo soy el aventurero Parritas, las feas, las gordas Y las chiquititas, solteras y viudas Y divorciaditas, me encantan las chatas De cara bonita Y por eso aquí cantando Cantando mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego a barajas y sepa randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo pulquito, también el champán Lo mismo les bailo, un tango, un vals También un jarabe igual que un cha-cha-cha Yo soy el aventurero Y a mis suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden que yo no respondo Trai-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Miras chiquititas, me encantan las chatas, de cara bonita, me gustan las suegras, que no sean celosas, me encantan las chatas, pocorres balosas, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios, cara de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor. Yo soy el aventurero, revacilador, y por eso tengo el alma, de trovador y bohemio, yo soy el aventurero, buenas tardes y nos vemos. Trai la la la, trai la la la, trai la 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 la.